La ropa es una vía de expresión del alma porque el alma es una expresión, la mayor actividad de tu vida es tu alma, todo lo que nos mueve, lo que nos moviliza, lo que nos hace crear es nuestra alma, nuestra alma nos hace crear computadoras, tecnología, ciudades, ideales, todo, todo nos hace crear todo. Y si no te das cuenta de eso, si te quedas encapsulado en una cajita, no vas a poder trascender, aquí estamos para expresarnos de diferentes maneras, sea con la moda, sea con lo que comemos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con el trabajo que elegimos, con la vida que soñamos, todo pasa por la expresión del alma. Es lo que me hace pensar en esta vida, en este hermoso planeta, el misterio que eso implica, tanto la vida como la muerte. Así que ahí tenés una razón más para empezar a confiar en el arte, los libros y en la gente increíble que existe en el mundo. No te pongas a nada, mejor anda y quédate con la gente que te apasiona. Nos vemos en el próximo video, humanos, y un saludo muy muy especial para los no humanos. No te pongas a nada, mejor anda y quédate con la gente que te apasiona. No te pongas a nada, mejor anda. No te pongas a nada, mejor anda, mejor anda.